Leonardo Flores Miranda, delegado de la región centro-oeste de la SEJ, anunció que se inició un procedimiento para destituir de manera provisional al profesor de educación física acusado de violar a una jovencita en la capital del estado. El funcionario de la Secretaría de Educación de Guanajuato comentó que hasta este martes el profesor Víctor Manuel Anguiano Hernández continúa con sus actividades. Se estima que a partir del martes el Departamento Jurídico de la Dependencia autorice la separación. Flores Miranda afirmó que la menor estudiante de la Escuela Piloto de Guanajuato ya se encuentra siendo atendida por psicólogos de la propia dependencia estatal. La evidencia, solo que hasta ahorita tenemos, nos hace suponer una conducta del maestro, pero nosotros no tenemos un documento todavía fincado en la legalidad que nos permita separarlo de la escuela y naturalmente nosotros estamos solicitando el día de hoy su separación para que este proceso pueda darse con toda libertad, pero tenemos que tener la autorización que la normatividad nos pide. Además de la investigación que se sigue en la Procuraduría de Justicia del Estado, la SEC también inició un proceso administrativo en contra del profesor que podría terminar con el cese definitivo del maestro. La separación provisional para el profesor podría correr a partir de este miércoles, una vez que el Departamento Jurídico de la SEC tenga lista el acta administrativa y se notifique a la Subsecretaría de Desarrollo Humano. El caso está siendo atendido por la delegación, pero también está siendo atendido por una instancia que se ha generado en la Secretaría para atender aquello que tiene que ver con el acoso, aquello que tiene que ver con erradicar la violencia en todos los sentidos, aquello que tiene que ver contra las mujeres, en este caso contra una niña, está siendo atendido por la Secretaría de Educación. Pero nosotros estamos enterados hasta que el padre de familia toma la determinación de dar a conocer esto en los tribunales. El director del Centro Educacional Piloto, Néstor Antonio Saucedo Baltierra, confirmó que la menor víctima que denunció haber sido víctima de violación en la institución fue dado de baja por sus padres y desde este martes ya no se presentó a clases. Además mencionó que el profesor Víctor Manuel Anguiano seguirá presentándose a trabajar hasta que la delegación de la SEC les diga lo contrario. Pero no estará frente a grupo. Carmen Pizano, Zona Franca.